Todo lo que brille es oro Y eso Todo lo que brille es oro Vamos a seguir en La Vicentín Con el son cubano Mari El de Tuche Todo lo que brille es oro El de Chaco H. Cubano Casa de la Música Casa de la Pueba El son cubano De Cuba Todo lo que brille es oro ¡Voy! 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 ¡Chá! 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 Ahí nomás Vamos a ir ¡Voy! ¡Voy! ¡Sia! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ya! ¡Voy! 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 La doble. ¡Sia! ¡Dame! ¡Dame! ¡Eso, no! ¡Sevenga! ¡Sia! ¡Dame! 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 ¡Complicado! ¡Ahí nada más! ¡Dame seguí bien! ¡Dadis! ¡Café de Duterte! ¡Más en todo su tín! ¡El son cubano! ¡Casa de la poa! ¡Casa de la música! ¡Enchufladores de Cucarecho y Play! ¡Dame! ¡Dame! ¡Café de Duterte! ¡Viva! ¡Viva! ¡Caquien! ¡Caquien! ¡Caquien dice! ¡Yo me de Te Contenche! ¡Ahí la va! ¡Está va este show! ¡Puay yo y cura tanita! ¡Si anda! ¡Digo Tecco! ¡Dame un fan! ¡De Tecco! El canto para un campeón, para que sepas de por qué. ¡Suscríbete al canal!